Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding Faisac Binding Faisac, estamos en un nuevo vídeo de Binding Faisac Afterbirth Si, ya no se ni donde estoy, es que hace días que no grabo tío, estaba muy ocupado y tenía vídeos grabados de antes y tal Bueno, el caso, vamos a hacer un nuevo run en mi segundo save con el god mod ¿Por qué? Pues soy masoquista, me gusta que me sigan dando fuerte No, en serio, este mod me va a llevar a la tumba al final, voy a acabar muriendo de, no sé, epilepsia O algo, epilepsia, hay dos epilepsias, una que es enfermedad, y a quien me voy a coger No tengo ni idea, Drake lo hemos probado, y Bridget, no sé, pero vamos a jugar Drake mismo que tengo pocas cosas Arak, no hemos hecho con Arak la parte, no sé que parte no hemos hecho con Arak Pero no me veo capaz de conseguir nada con nadie, vamos a cogernos con Sibir, a ver que pasa, ¿vale? Creo que lleva Libra, de principio Correcto, a la izquierda tenéis los stats, el mod de los stats, y es muy fácil, pues no solo, simplemente tenéis que descargar, descomprimir y ejecutar Voy a dejar de decirlo ya, porque... está empezando a ser... está quemado ya el meme Además, hostia, fuck, creí que no me iban a dar Bueno, si empezamos así, mal vamos Bueno, por algún motivo acabo de pillar daño, y stats en general, me dan... ¿Por qué estoy pillando daño? Lleva lo de Sansón Lleva el negativo, el negativo me da stats según... What? Estoy pillando stats poco a poco por algún motivo que no comprendo Por algún oscuro motivo No lo sé, pero vale Tengo una llaguita aquí, en la comisura del labio, y me muero, y me cago en la puta Siempre me salen llagas, no sé por qué Tengo una higiene dental normal, o sea, no entiendo, me salen de vez en cuando Y tampoco es que me muerda, es imposible morderme yo ahora mismo la comisura de los labios, pero yo qué sé Me salen, y ahí están, y son bastante molestas Gracias por el corazón azul Bueno, vamos a conseguir algo esta vez, ¿o no? Yo creo que sí, soy bastante optimista, creo que soy todo bueno Y que nos vamos a pasar esto todo fácil A mí se tiene copias de LMDC... Eh... Eh... No sé, para la derecha entonces, desde el principio, supongo, ¿no? Odio esta maldición, de verdad No me gusta estar tan desorientado Por abajo Eh... Guay Es que no me renta por tres monedas Sí, ah, qué rico, ¿no? Vale, pero por algún motivo los stats me están aumentando un poquito Y no sé por qué, qué coño es O sea, no sé qué coño pasa Y los corazones negros, creo que cada golpe que te dan, te... Se activan, o sea... Eh... Es como distinto, ¿no? Oh, damn Tranquilos todas Tranquilas Tranquilícense Vale Hostia, fui el otro día, lo dije por Twitter, ¿no? Eh... Creo... Hostia, hija de puta Pero fui el otro día al cine A ver, bueno La... La película esta de... La nueva Tim Burton La... El hogar de Miss... Pelegrin Para niños especial, algo así Bueno, no era la mejor película he visto nunca Era una película bonita Sin más Aceptable, no me sentí completamente estafado al verla Pero tampoco me fui del cine diciendo Wow Pero me cago en la puta Vale, la cosa... Lo importante que yo quería decir es que Tuve atrás a unos chavales Tendrían 3... Entre 3 y 15 años Deduzco Que sepa... Dios santísimo de la... What? Bueno, no ha pasado nada ¿En serio todo es para mí? Lol Bueno, se pasaron todas las santas películas Gritando y haciendo gilipolleces Y... Bueno, haciendo el subnormal en general Y... Hostia, la que liado, ¿no? Esto ha sido jugársela un poco O sea, porque explota todo cuando me golpean No lo entiendo En fin, da igual Eh... Fue horrible, fue horrible Y... Solo tengo... O sea, eso me deja una reflexión que deciros a todos vosotros A toda mi audiencia Si alguno de vosotros Va al cine Y se pone a hacer gilipollas A gritar Eh... O sea, una cosa es que haga un comentario durante la película Yo sé, todo el mundo hace comentarios a sus amigos tal durante la película Pero joder, esta gente tenía Un comentario Eh... Ocurrente Cada... Cada segundo O sea, me acuerdo Una vez que... Que fue en plan Pero qué cojones les pasa a esta gente Que... Dicen en la película Bueno, y la mujer esta fumaba en pipa Hice uno de atrás Fumaba en polla Y yo ¡Uy! Qué ganas de girarme Y pegarte un puñetazo en la cara Pedazo de subnormal O sea, yo... Yo soy adolescente, ¿vale? Soy adolescente Todavía soy un poco imbécil Y... Sé que... Cuando era adolescente Es un poco subnormal Pero... Tanto Yo... Hay cosas De adolescencia Que hacen algunas personas Que yo no recuerdo haber hecho Jamás O sea, de verdad Y... Ponerme a gritar en un cine A soltar comentarios cada dos segundos Y a pegar pataditas Porque los tenía justo detrás Pegaban... Puta... Me cago en Dios Putas pataditas en el asiento Cada vez que se reían Te lo juro O sea Es que... De verdad Tendría haber llamado a... Pero fue horrible Así que nada Una reflexión así para todos Que... No sé Ahí están hijos de puta Simplemente os lo digo O sea, porque como yo me crucé De verdad Salid de este vídeo ahora mismo Y dejad de seguirme Si alguna vez he hecho eso en el cine Porque es muy desagradable O sea Yo veo una película en mi casa Con mi amigo Y suelto comentarios cada dos segundos No tan imbécil en los comentarios Pero bueno Suelto un comentario cada nada Alguna película muy chorra Que estamos viendo O cualquier película realmente Suelto un comentario Vale, está bien No pasa nada Estoy con mi amigo en mi casa Puedo hacer lo que me dé la gana Pero voy al cine Porque he pagado ocho pavos Casi nada Y no voy a soltar gilipolleces Voy a disfrutar una puta peli O sea, lo mejor es que al principio De la peli estaban hablando Y no sabían ni de qué iba No sabían ni cómo se llamaban Decían el hogar de... O la casa de las putas No sé qué O sea, lo decían así Tal cual Para sus normales Y yo No sabían Y dicen Yo no sé de qué va a esta peli O sea, pero habéis visto los trailers Son todos feos Y esta peli iba a ser una mierda No sé, no sé cuánto Entraron en la película Sabiendo que iba a ser una mierda Y para hacer el capullo directamente Y yo estaba en plan Pero tío ¿Qué cojones os pasa? O sea, con la pasta que cuesta el cine ¿What? ¿Qué son esos cubos raros? Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Exijo una de... Dios, ¿qué dice? ¿Que tiran IPK? Estoy un poco traumado ahora mismo Disculpadme Pero estoy un poco... No sé qué coño está ocurriendo ello Madre mía ¿Qué ha pasado en esta sala? Ah, que estos tíos siguen tirando su IPK ahí En plan, pues así Espero que no te importe Quiero tirar mi IPK aquí Espérate que... Espérate, espérate que la liamos La leche con chocolate me gusta bastante, ¿eh? Vale A mí me puedo hacer así Vamos, vamos, vamos Esto me lo hago yo Y no me va a matar aquí nadie Quito bastante, ¿eh? Ah, mira, este es un bot fácil Oye, no he pillado gem... Ah, no he pillado piscis Está bien piscis, a ver A ver, además puedo hacer que el papo ese me pille sin más Tranquilamente Bueno Acabado ya el tema del cine Que básicamente no me seáis capullos Por favor, os lo pido Y ser respetuosos con la gente en general En serio Cuando vayas a un sitio así O sea, vuestra casa Haced lo que os dé la puta Pero cuando vayas a un sitio así No toquéis los cojones Porque, o sea A lo mejor suena viejuno y tal Porque yo de chico era un poco más... Más tonto Y tocaba un poco los cojones en los sitios Pero no recuerdo haberlo puesto así en un cine nunca Bueno, abstente tú decirle algo Que se ríen en tu puta cara No sé Luego les pegas una paliza Y no son niños No puedes pegarles Bueno, niños son adolescentes Pero bueno Lo que hacía es Lo reventaba a ellos Así que otra parte ¡Pum! Toda la agresividad Despice todo agresivo Me va a nadar, ¿verdad? Será mejor que me quita rocas del medio Vale Vale Estaría bien No sé Aparte que No sé por qué tengo tan poco daño Eso es algo que me interesa saber ¡Norl! ¡Norl! ¡Kietorl! Me la juego Vale Aquí ya todo Tranquilo Pillamos esto Pillamos esta carta Esta es para volar un poco Tengo una vida extra Pero no sé qué es Así que tampoco Me puedo confiar No veo Putas rocas marcadas en ningún lado A lo mejor soy un poco ciego O a lo mejor soy simplemente subnormal Que bueno Ya has visto mi historial de partida Pues A lo mejor sí que soy un poco subnormal ¿No? Eh... Me va a pillar esta mierda No me vale la pena Pero me vale la pena Pillarme la Biblia Hostia Es que puedo hacer cosas guays con la Biblia Y total El ítem que tengo ahora mismo es una mierda Así que Con la Biblia al menos puedo volar De vez en cuando Mira aquí por ejemplo Me viene bien volar Por ejemplo Me viene bien volar Sí Uy dios mío O sea Pero me he tirado la carta En vez de la Biblia ¿Verdad? Sí Me he tirado Y me había tirado la Biblia Bueno No sé Se me ha ido la olla Un huevo No debería darme Espero que me dé algo de vida Porque como pierdo ahora la vida extra Que tengo me va a dar un poco de coraje Ser en plan tío ¿Por qué? Y la sala del demonio A ver Si pierdo ahí la vida extra Ya me da un poco más Igual Lo que no me gusta es la Libra La Libra a lo mejor me está Hasta jodiendo un poco Teniendo en cuenta Dios Lo he matado justo Y sí La vida extra era de Lázaro En fin ¿Qué dices? No puedo coger ninguno tío De todas formas no me gustaba ninguno No hubiese cogido ninguno igual Bueno Tengo un poco más de daño Si no me igualas en todo Por la puta ¿Qué dices? Mira estoy jugando chaval De una manera Vale vida Ya Esto ya está mejor Como me la juego tío Pero es que Es que es totalmente worth Por toda la recompensa tío Y el daño que ya voy teniendo O sea Que es que no es para nada despreciable el daño Tu 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 ru 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 Tu ru ru Vale perfecto Me pasaré un ram Lo veremos en este mismo episodio Pero un poquito más adelante Vale una batería Puede venir bien para volar luego Vamos a ver que hay aquí Me parece que no Ya me mete aquí en mi X Pero yo creo que no Que eso no va a pasar hoy A un puto Pero es que Los chiquitillos tío Son todos chicos Y vamos Si te hacen el mismo daño O sea ¿Por qué? Mi no understarino Por cierto Tengo un huevo de pasta Vamos a ver si encontramos Una tienda buena No cojas el cerebro de vos Por favor Vale Si yo me mantengo aquí atrás Puedo hacer esto bien Aquí vamos a usar una bomba Que me sobran las bombas Ahora mismo Vamos, vamos Salí, salí, salí ¿Qué hago? Vale, me venga Uh, uh, uh Se ha quedado una de vida Vamos Uah, fuera Vamos a bajar Vamos a salir por aquí Paso esa llave, tío Es que no Ni me conviene ¿Qué hablas, tío? Todos especiales Todos especiales Dios Oh, Dios mío Qué bien que haya explotado eso ahí Madre mía Cómo los he esquivado ahí Al último segundito A ver, ahora sí que podemos pillar esto Ala Vale, vale Con cuidado Vamos pegando con cuidado Uh, Dios Qué mal me veo, eh ¿Cómo me veis vosotros? Porque yo me veo bastante regular Y sigo buscando una tienda Buscando en el baúl En el baúl de los recuerdos Y me tocan Estoy muerto Nanananananananananana Cuidado Cuidado O sea, si me tocan Si me da una bomba Cualquier cosa de esas Y muero Así que sí Estoy bastante jodido Oh, Dios santo No sé ni si entra A la sala del tesoro O sea, me conviene Es que puedo morir muy fácil dentro Dios Dios santo Me voy a quedar con el Lo que pasa es que voy a pillar esto Para que no me atormente Eh Vamos para ir un poquito los fuegos Vale, seguimos buscando Una tienda Que no me den Que no me den Que no me den Uy, 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 uy Eh, las rocas marcadas No sé si es que son invisibles O es que no me salen O no sé O yo soy tonto Y no las veo también Que nadie ha dicho Que yo no sea tonto ¿Sabes? Es una opción muy plausible Hoy en día Bueno, esa tienda bien, ¿no? Vale Espero que la píldora sea buena O sea, cuando está uno de vida Es difícil que la píldora sea muy mala En este caso ha sido bastante buena Porque los health down Se convierten en health ups Pero bueno Siempre Siempre viene bien andarse con cuidado Vamos a ir a por la tienda O sea, es que la tienda Me puede salvar la vida Mucho y muy fuerte ahora mismo Vale Las babosas estas no me molestan mucho Y la tienda tiene que estar Ya aquí a la derecha Correcto No son muy fuertes las babosas Así de cara no No son gran cosa A ver, la tienda bien, ¿no? Uh, la tienda sí Muy bien Un dañito me viene muy bien Feeling loved Que no me viene muy bien Pero aquí vamos a dar moneda Por hacer algo Ahora vamos a darle caña A la máquina de rolls A ver si me suelta algún ítem Que puede ser Oh, yes Que lo rolea todo muy fuerte O sea Espérate que puedo pillar ítems chulos Esto me ha gustado Me falta poco para pillar El Spoon O sea, tengo uno que está muy bueno ahora mismo Puedo disparar así súper rápido Un montón Y he pillado vida también No sé dónde he sacado Uno de vida De... Que me ha dado uno Algo me ha dado uno de vida Y ahora mismo no sé qué es El cinturón de campeón No, ¿verdad? Vamos a volar O sea, qué cojones Puyendo volar Más que nada Por si tengo que esquivar Hacia el acantilado Que es otra opción de esquive ¡Hala! Pues meto bien Meto bien ¡Uh! O sea, me lo he cogido porque Me ha bajado la suerte nada más Y tiers up O sea, porque me venía muy bien Cogerme... Dios, ¿qué me estás contando, chaval? Me la he jugado Un huevo Pero es que La puta de Babilonia Activa ya Y la capa O sea Eso es un montón de stats Ahora mismo Mirad, mirad, mirad Como disparo Y estos son O sea, con un huevo de daño, ¿eh? Me vale mucho la pena esto Espero que no sé qué he pillado ya Porque sería una putada Ahí está la cabeza de Tami ¿Qué hago? ¿Me la llevo? No está un poco tan buena Como se pudiera creer Mira, 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 mira Destrozado Destrozadito mi arma Y ahora por el siguiente Buah, ¿en serio? ¿Esto es lo que tienes para mí? ¿Qué mierda tienes para ofrecerme? Destrozada, ellos Fuera Get out Madre mía, ellos ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Eh, estamos viendo Que podemos pasarnos a esto O sea, confirmamos que podemos con esto No sé Podríamos confirmarlo Eh, esta sala tampoco es muy útil para usar la Biblia, ¿no? O la usamos Ahora vemos Nada, tiene cosillas Vamos a usarla O sea, total ¡Oh, yes! ¡Qué worth, erino! Ya ves Otro cofre Que no sé qué tendrá Pero ya he pillado una batería y tal Así que La he recuperado Y más daño O sea, que Más que daño son stats en general Que no está nada mal Ahora me faltaría vuelo Pillar vuelo ahora mismo Y mejoras de lágrimas Tipo fantasmalas y cosas así Eso estaría muy bien también Pero bueno Meto una lágrima muy aceptable Y... Eso está bien Eso todo está muy bien también Es que doy fuerte, ¿eh? No sé hasta dónde voy a poder pasarme Pero... ¡Buff! Borras no me hace falta Según estamos viendo O sea, borras bien Y esté a tu casita, amigo mío El enchufe No lo necesito O sea, no me... ¿Para qué voy a usar la Biblia tantas veces? Aunque sí La sala... Ahí está la sala del tesoro buena Por primera vez voy a entrar aquí Con tranquilidad No sé qué hacen estos fantasmas Pero morir O sea, morir prácticamente Es su cometido en esta vida Magnet of Pain Que tampoco sé qué hace, la verdad El gigafarte este Que lo voy a usar ahí ¡Ajá! Para la mierda Y la roca... ¡Buff! ¡Ah, el mago! ¡Pff! ¡Vaya mierda! No me sirve de nada Así que bien Si una sala del tesoro es totalmente inútil Bueno, he pillado No sé, tampoco he hecho gran cosa En la sala del tesoro Para que os voy a mentir Vamos a romper las cacas también Ya que estamos Que ayudan Vale, seguimos pa'lante Está aquí el boss y aquí el lado Borras Lo vamos a intentar Si tenemos algo chulo Si hay algún ítem bueno Vale la pena Demon Trick Creo que es de full Yo, ¿por qué nunca puedo abrir esta mierda? O sea, no sé Me da igual, pero De fight Vale Pues fácil, ¿eh? Pues fácil donde lo haya O sea, facilísimo, facilísimo Y uno de vidita Que me va a venir perfecto para los pactos Que... Bueno, aquí creo Little Princeton Sí, ¿verdad? Está bastante claro, tío No me merece la pena ni Ni intentar nada Bueno, podría haberme quedado con de full Me preferiría quedarme con esto Pero bueno Bueno, el 4 creo que es bien Pero, o sea, me mandaría al boss Así que tampoco está mal No sé si tienen daño escalado los amiguitos Pero... Ayuda a lo suyo Es un Little Princeton Que tampoco... No sé ¡Uf! Y mañana, mañana Dark Souls Tío, que tengo todas las ganas de grabarlo otra vez Me está gustando mucho la serie Dark Souls No sé a vosotros Que si no sabéis que... Que estoy grabando una serie Dark Souls No sé... Estáis tardando ni a verla ya, la verdad Sí Da... Todo en general para arriba Porque tenía ya suficiente honguito Y me está saliendo súper bien el run, chaval Dios, leg up Que esos son todos los stats en general para arriba Al final el Libra me había alegrado un montón de tenerlo Porque ahora mismo tengo unos stats Con los que me siento súper comodísimo, ¿eh? O sea, yo siempre te tengo que estar aquí disparando Y mira, mira, mira Qué pedazo de lágrimas puedo disparar si me lo propongo Súper bien, tío Súper bien Cuidado Cuidado, Dorl Cuidado, Viguita Brrr ¿Por qué a veces los puedo abrir? A veces no, no entiendo Pero da igual, te voy a reventar Por cierto, musicote, ¿eh? Musiquiote Creo que he visto Espera, es que creo que he visto algo interesante Por favor, relajaos No, tío Me estás cubriendo a tu amigo Y yo, es que al final me han dado, tío Son todos listos Espérate Me había aparecido una roca marcada por aquí atrás Pues no, tío No Madre mía Me he librado ¿Vamos o no vamos? Mierda Mierda, mierda, mierda Es que era eso No he estado en la sala del tesoro Quería haber estado en la sala del tesoro Y la he liado Y he perdido un corazón por la cara Por pararme a mirar Podría haber simplemente dado la vuelta Y esperarme más atrás O pausar el juego Yo qué sé Solo quería una sala del tesoro ¿Por qué nadie me hace caso? Oh, por fin Tío, no me lo creo Vamos a darle moneda al tonto este Vamos a darle moneda al tonto este Que no se las doy nunca Por cierto, no voy a llegar al borras Ni de coña, así que No pasa nada Tampoco Oh, fuck La veía venir No sé por qué Dijo, crashed Tiene que ser algo malo Pero como no me acuerdo de las cartas Bueno, tengo bastante vida igualmente Pero yo qué sé ¿Sabes? Vamos a actuar con más cautela ¿Suelta algo? Hijo de puta Bueno En fin No todo son risas y diversión Por cierto, tengo un double trouble en el boss Poca broma, ¿eh? O sea, muchas gracias no es que me hagas Vamos a ver Aguantan un montón estos bichos, en serio Súper absurdo Bueno, la tienda da bien, ¿no? Que aquí hace falta una tiendecita Tenemos la tienda, amigos míos ¿Se le pueden matar? O sea, son los negros normales, ¿no? No sé Parecía que hubiesen cambiado en algo, pero no Morir Vale ¿Píldora bien o no? Speed down Bueno Ha bajado todo un poco en general Tampoco ha sido una bajona muy gorda Puedo seguir siendo persona Uy, ahí han soltado un garzóncito negro Corazado negro De hecho Ya que estamos Worth it Corrupted act Esto es de Joker Uy, uy, uy Ah, sí, estas son las que se paran a mitad Y te asustan Y luego en verdad una mierda En plan Sí, vamos a por ti Tú, sí Venid Y luego son basura A ver Esto me lo pillo Esto Esto Hay ahí el buen Renuval El cuchillo ese no me hace mucha gracia, la verdad El mapa tampoco Si os soy sincero La inyección Tampoco Pero el escatol Sí me ha molado Eh, pues tío Necesito una moneda ¿Qué te parece? Mira ahí Ahí está mi moneda ¿Qué hacía esto? En serio De Joker Es que tiene que ser el Joker seguro Así que No me va a ser muy útil Bueno, sí Un poco más adelante puede que sí Ahora mismo vamos a dejarlo ahí Por si es el Joker Y ya está Como tengo la cabeza de cabra Pues Casi alío Brownie Ah, vale Pero es Brownie con un tonto Esto es que va a morir Ya O sea Sí, vaya Me has dado un montón de problemas Compañero Ya ves tú, eh Nada, nada Es un boss súper sencillo En una sala tan grande Este tío Si la sala es pequeña Te destruye Pero aquí Te puedo pegarle de mi casa Con todo el rango que tengo Me voy a pegarle más fuerte Ya me he enfadado Ya me he enfadado No sé que le estás disparando Pero no Se transforma Y esto le baja la vida En nada Uh, Tomfoto Krampus Ya ves tú, ¿sabes? Ya ves tú el Krampus Lo que me está durando Oh, Dios mío La bola de carbón Sí, señor ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por el libro Los siete pecados? Me quedo con la Biblia Vamos a pillar el libro Los siete pecados Nah, venga, Biblia, Biblia No sé, tío A lo menos Incluso encuentro un usable Mejor luego Es que no sé Yo tampoco Perfectísimo No sé qué hace esto Ah, ya no Voy a tirar el Joker Que le surfan Eh, la vela negra No sé cómo va el Guppy Creo que no tengo ningún ítem Así que A la mierda Vamos a ir rapidito A ver si conseguimos llegar a Hash Pero bueno Es un rank Que me estoy tomando así Un poco más de calma Porque quiero conseguir algo Como el Morral ya lo tengo No hay prisa Pero ojalá sí que no lo tengo Con este tío Así que si puedo darme mucha prisa Llegar a Hash Estaría bien Porque yo creo que Contra Hash puedo Vamos corriendo A poder ser Si veo Si veo de esto bien Pero no tiene pinta Que vaya a ver No me sale Pero bueno Eh, la sala del tesoro Y tal No sé si las veo bien Pero no creo Que me haya parado mucho Ay Te bañaste Hombre Si me das un corazón Negro Ahí de buen río Gracias, ¿sabes? O sea Por mí de puta madre Mira la Pues sí que he llegado al final Aquí a la tienda también Pero no tengo nada para comprar Así que Uh, Gemini Uy, me dieron No, más No vi ni a coger Los monedos ¿Por qué? Uh, esto sí lo quiero O sea, las monedas que Bueno, hay una tienda Vamos a cogerla Por la tienda de Hash Más que nada Venga, a correr Tienda de aquí Ni me importa ¿Para arriba? Yo creo que sí Que va a ser para arriba ¿En serio? Vale, más monedas Me está empezando a doler Un poco la cabeza No sé por qué Yo es que este Este modo Cuidado, ¿eh? O sea, este mod Cuidado Que destruye vidas Joder Esto es que tengo que hacerlo O sea, es que El no hacerlo sería Súper estúpido Pero tengo básicamente Cinco minutos Para todo el útero, ¿no? Me está diciendo ¡Oh! El Halo Es verdad Si te la caras con la vida Te aparece el Halo No había pillado todavía El Halo Vamos a pillar esto Y aquí cabía que no me acuerdo Nada, ya me interese Hombre, como ahora me aparezcan Dos y tres de Goopy En la próxima sala del demonio Me voy a cagar en la puta Pero por ahora No parece que vaya a haber problema ninguno Bueno, me podría haber pillado La máscara de Eva Como la de esta se me equilibrada Me hubiese ido bastante bien A lo mejor En fin Bueno, ya tengo el Halo desbloqueado Que no lo había desbloqueado todavía Lo cual es ¡Oh! De Halo Como queráis llamarlo De Halo A correr Bueno A correr entre comillas No puedo ¿En serio? No te dejan abrir las veces con las que Yo no lo entiendo En fin ¿Para qué me voy a esforzar siquiera? Aquí a correr simplemente A ver hasta dónde podemos llegar corriendo Correr Falta una Ah, no Venga, son dos Perfecto Esta sala no había cambiado mucho Parece ser Quería entrar aquí No sé qué hace esto Pero lo quiero ¿Qué es? No lo sé Ay Bueno, vale Y este charcazo Todo guapo Ah, ah, ah Creo que es la botella de agua ¿Puede ser? Puede ser que sí ¿En serio no era para acá, tío? Con todo el caminazo Que acabo de recorrer No me jodas No me jodas Que me voy a enfadar Vale, vale Se lo he matado rápido Bien Seguimos para adelante Ni voy a coger allá Oh, perfecto ¿Qué? Tengo 14 llaves No creo que me haga falta coger una Oh, mierda, tío Me empiezas a hacer el tonto Se me ha ido la olla O sea, no Suelta algo Pero no sé exactamente qué es O sea, no, no Ahora mismo no sabría decir ¿Qué es esto? Ah, es algo a lo que no puedes matar Sí, sí que puedo matarlo O sea, me preocupa menos Vamos a volar Que es conveniente Y simplemente A dar vuelta La verdad es que no sabría decir Que es exactamente El coso ese que exploto Cabeza de Krampus Esto está bien Pero es que ya no me voy a coger ¿No? ¡Hala, qué dices! ¡Hala, qué dices! No sé, yo no sé No sé si era una estupidez Lo que he hecho Me voy a llevar a la cabeza A Krampus Puedo coger vuelo, tío ¿Puedo coger vuelo? Vuelo y me quedo casi en pelotas Pero es que voy bastante fuerte Y no sé Creo que puedo hacerlo, tío ¿Podemos hacerlo? Venga, sí, ¿verdad? Es el puto amo aquí Yo soy el puto amo Entonces podemos fácil Ya está ello Vamos, con tranquilidad No sé para qué vuelo para acá Tenemos muy poco tiempo Para llegar a dejar realmente ¡Dios! ¿Eso era una sanguijuela Que entraba bajo tierra? ¿Me estás diciendo? O sea, acabo de ver Una sanguijuela que entraba bajo tierra ¿Esto qué hacía? Está bien Me voy a llevar Está lo de la moneda Ya no lo quiero mucho Es que el vuelo me va a venir muy bien Yo qué sé ¿Qué disco pica? ¿Por debajo? Para cosas como esta, tío No sé Yo creo que me es worth Ahora, a lo mejor no O sea, me estoy equivocando Pero En principio yo creo que sí Y tengo unos stats muy tochos Que no sé por qué están aumentando Poco a poco ¿Tengo lágrimas fantasma? No, pero lo parecen, ¿verdad? De lo enormes que son, tío Vamos, vamos Vamos, con mucho cuidado ¡Dios! Así, así, con cuidadito Tú sal, sal, sal Venga, venga, venga Que tengo un montón de prisa, tío No me jodas ahora ¿Va a ser para abajo? Ojalá, no Dios, cómo aguantan a veces Los bichos ya, ¿no? Pues no sé yo si voy a llegar A llegar a hash Aunque sea por los loles Quiero llegar aunque fuese por eso Por los loles, yo qué sé, tío Cuidado Uf Ni las llaves quiero ya Dejadme en paz Un minuto, tío Un minutazo Ahí está, ahí está ¿Sala grande? ¿Qué? ¿Dos? O sea, pero no es coña Es de verdad Pues estoy en un muy mal lugar Pero horrible, además Eso sí, tengo Tengo refugio, pero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No veo nada No veo nada, pero sé que va a ir bien Sé que todo va a estar bien Oh, he matado a uno Perfecto ¡Oh, me ha dado! Me ha dado Bigote en baby Ah, ¿se mueren los dos juntos Si matas a uno? ¿Sí? Pues corre Corre del pice ¡No! No me trolejes El pacto Y... Sé que voy a morir, ¿vale? Oh ¡Bueh! ¡Bueh! Espérate Bueno, sigo pensando Que muy probablemente muera Por cierto, acabo de perder Las frutas de Babilonia Me parece Vale, primer trozo de llave La cebolla triste La que me parece que me iba a hacer mejor a mí La que tenemos por aquí ¡No, tío! He comprado sin querer Me hago en la puta El reloj roto Que puede o no funcionar Con cuidado Sin comprar nada Que no queramos comprar Soga Vamos a gastar bombas aquí Hasta que podamos Más o menos, supongo Si no, pues un corazón Azul si puedo Y ya está ¡Oh, yes! Y ahí Espérate Ahí estamos Y la otra píldora El telepirse Vale, no tengo poca vida No estoy mal De... Vaya, creo que estoy bastante bien De lo mío Esto lo hace más lento ¿Puede ser? No, esto está un montón de rango Y esto lo que hace es que sea más rápido O sea, a lo mejor me conviene Que sea más rápida Llegué muy lejos Que, pues nada Vamos directo a por este hombre A ver qué tal Uy, sí, se me había olvidado Este pequeño detalle Este pequeño Bonito detalle Bueno, que si me dan vida Yo por mí encantado Pero vaya Si es que aquí te sueltan Un montón de luz Nada más entrar Por la mierda esta De que hay 200 amigos En la puerta Pretty fly Pues tú estás de puta madre, ¿sabes? Y creo que eso es Mi telepiece, ¿no? Coño, que es verdad Que el bicho sigue ahí Vamos a disparar el lastro Lo grandes que podamos A lo mejor me conviene más Creo yo Porque puedo disparar muy rápido Entonces si son grandes Mejor Dios míralo Lo mando a su casa Adiós, ¿eh, amigo? Nada más que el otro No se puede mover Porque si no Estás tú la risa Vale, tengo el cubo de carne O sea, tengo el cubo Bueno, la bola de vendas Tengo amigos Que pueden proteger O sea, esto Debería salir bien Este mod ya sabéis Que es muy puñetero Pero yo creo que debería salir bien Creo que he matado Todas las moscas bien Vamos a hacerle dañito Como tengo además Las lágrimas que persiguen Vamos a dejarnos el dedo Dios, 32 minutos de run Tío Uf Ya sin aguantar tanto en un run De esto un montón, ¿eh? Bueno, ya mismo va a parar Y va a pasar de fase Eh... ¿Qué tal el tiempo? Bien, ¿eh? No sé O sea, el otro día Me vi la segunda de aliens O sea, la segunda de aliens Que me había visto la primera Hace ya unos años Pero bueno, me digo Yo, en verdad Vi... Me enteré que iba a salir Por ahí alien 5 Mala idea, me parece Pero bueno Según lo que he oído De la 2... De la tercera y la cuarta Perdón que tengo una ya Que me pica un poco la boca Pero vi la 2 Y me gustó más que la 1 La verdad Bastante buena Si no habéis visto las de aliens Se supone que son de terror Pero eso sería antes Ahora estamos un poco Más acostumbrados Y a ver Es de... El suspense está muy bien hecho Está todo el rato Joder, ¿qué coño va a pasar? Joder, ¿qué coño va a pasar? Pero... Muy buena, tío La disfruté muchísimo Recomendadísima para todo el mundo Tanto la 1 como la 2 La mía A mí la 2 me gustó más Pero la 1 también muy buena A ver, la 2 me gustó más En parte porque supongo que Más de acción y tal Puede ser No estás haciendo gran cosa Lo sabes, ¿no? No estás haciendo gran cosa, ¿no? Sí, sí, sí Lo que tú digas Yo pillé el negativo Pero creo que yo he llevado Un negativo desde el principio De la partida Lo cual mola un huevo Ay, me golpeaste ¿Dónde está el tío? Por ahí ando vueltas Míralo Me ha dado solo una vez Así que... Lo que pasa es que Lo estoy bajando la vía Súper lento, tío Es dificilísimo Bajarse más rápido, ¿eh? O sea, es casi imposible Estoy disparando así gordo Ahora mismo para Si invoca algún bicho Matarlo Y así A voz de pronto Debería ser capaz de resistir Sus lágrimas ¿Quién sabe? Dios, crecen súper rápido Estos bichos Oye, ¿sales ya? O mañana O sea, está de vacaciones Cerrado por vacaciones Bajas ahí con un carterito Y te pones cerrado por vacaciones Y tú, muy bien ¡Morir! Otra vez, tío Qué pesadilla de picho Amigo Para O sea No tiene gracia ninguna Y yo aquí parándome Todas las lágrimas Con el coso este De parar por delante Mira, tío Estás casi muerto No me jodas Deja de hacer esto Ya lo de las moscas Uh Y me paran otra ¿Te paras 100% en el mod este Las lágrimas por delante esto? Porque me está parando todas Pues atrás ya no creo, pero como tengo las moscas y tal Venga, hombre, que estás casi muerto Dame el favor de... ¡Norl! Esta vez no me pillas, esta vez no me pillas ¡No! ¡Te la corro muy poco, Corl! Madre mía, no me ha pillado de milagro Está cerquísima eso, eh Venga, que esto ya casi está... Me pongo aquí delante y me las paro con la boca ¡Con el pecho! Mira esto, y yo Con el pecho me lo estoy parando todo aquí Pero por la cara, eh, está casi muerto Ya no me digas, muérete Ahí está, mi grito de guerra ha servido para Desmoralizarlo y poder ganarle ¡Uh, Anti-Bessel! Buen objeto, no sé muy bien con qué personaje es Se supone que es Lázaro, ¿no? Supongo Sí, será Lázaro Bajamos, tengo el negativo No he desbloqueado todavía el Polaroide Ya veré cómo lo hago, pero ¿podré matar a Adelam? En esta vez ¿Quién sabe? El templo ¡Uh, cuidado! Es verdad que puedo volar Recordemos que puedo volar Que se me olvida, ¿eh? Es algo que no se me debería olvidar, pero se me olvida Y que no he usado tampoco la cabeza de Krampus contra el bicho Que la podría haber usado perfectamente Pero bueno, da igual ¡Uh, qué bien, qué rápido! ¿En serio? ¿Un Fallen delante? No es la primera vez que me pasa O sea, la última vez que vine ¿Os acordáis? Me pasó esto también Me salió un Fallen en toda la cara Vale, es un putadón, tío Porque Realmente es un enemigo que te va a hacer bastante daño A ver, si consigo matar a Satán Me siento feliz ya, ¿eh? Me conformo prácticamente con Satán Vamos a ver qué tal ¡Uh, uh! Esto va a ser divertido ¡Divertidísimo, vaya! La sanguíjula sigue ahí Vale, mientras se la coma este tío también ¡Uh, uh, uh! A correr Far Far Away Eh, no sé qué hace Creo que era el de azar el tesoro No sé, algo hará supongo, obviamente Pero no sé Voy de off-love ¡Oh, yes! Más daño Bueno, más todo en general, ¿no? Tengo un montón de daño al mismo Y de amor y de cosas ¿Algo me ha dado corazones azules? O no sé Estoy yo un poco empanado también Quietos, por favor Tranquilizados Nadie va a haceros daño Macho, qué pesadilla de gente ¿Qué pesadilla de pavos, tú? Les cuesta, les cuesta morir, ¿eh? ¡Uf! Tienen un montón de vida esta gente, tío Bueno, mientras este hombre lo pueda mantener alejado Puedo esquivarlo fácil Así que no hay ningún problema Ah, que tiene un ataque en dash para acá Te vuelves a tu casa, he dicho Te vuelves a tu casa, he dicho Que... ¡Pelea a ver quién lo lleva más lejos! ¡Hostia, madre mía! Se ha vuelto todo loco ¿A dónde vas? ¿A quién le estás disparando? ¡Amigo mío! Me encanta Vale, pues ahora corre como una perra Y ya está Lo único que ataca muy rápido, ¿no? Está como muy loco este... ¡Dios, este hombre está muy loco! Es mejor no darse la vuelta en ningún momento Dios, que al final me matará y todo ¡Espérate! 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 ¡Espérate que tenemos un problema! ¡Espérate que tenemos un maldito problema! ¡Espérate que me mata! ¡Espérate tú! No puede ser, yo no me lo creo No puede ser verdad No puede ser verdad Yo voy a disparar super random a vez que pasa Pero vaya ¿Esto qué hace? Ah, sí, colgarme Estoy todo nervioso dando vueltas Me la juego un montón Pero sé que voy a morir, ¿eh? O sea, no os creáis Pero yo ya creo que he asumido que voy a morir Estoy muy nervioso O sea, el corazón me va a 200 millones por hora Bueno, puedo dedicarme a hacer este recorrido infinitamente ¡Hostia! No me empiece a soltar esa inmueva otra vez Vamos con cuidado ¡Uh! Deja de sacarlas, por favor Pisa super rápido, tío ¡Guau! Y la tensión esta, ellos Se trasca la majedia, ¿eh? Se trasca la majedia, ellos Estoy empezando a tener sudores fríos No sé si sabéis esto de cuando tenéis tanta tensión Que sudáis en frío Venga, que está ahí Y yo, está ahí Ahora me daría mucha pereza morirme, la verdad ¡Guau! ¡Casi! ¡No! ¡No! Venga, ya, ellos Porque me han acorralado Y venga Mirad, la habéis visto en la vida Pero vosotros creéis que es normal esta mierda, tío Estoy sudando un momento que me relaje Que me iba a dar algo Os juro que me iba a dar un puto ataque ¡Hostia puta! Yo, mi corazón Bueno, ha sido un run decente por lo menos Pero, 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 tío Hostia, que lloro y todo De los putos nervios Que me da algo En fin Nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario Y que por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Cierro!